Representantes de la cooperativa La Cabaña, en este primer Congreso Santa Fecina de Cooperativas, ¿cuáles son las inquietudes que traen a esta jornada? Bueno, fundamentalmente todo el tema de la parte social para el trabajador de cooperativa, fundamentalmente para tratar de ver la posibilidad de igualar las condiciones referente a lo que es un trabajador en relación de dependencia. Es decir, tener condiciones de turismo, condiciones de obra social, condiciones de ART, cosas que nosotros no estamos teniendo ese beneficio, y poder integrarnos a todo eso. En los aspectos previsionales también, ¿no? Exactamente, sí, la jubilación es algo muy importante porque nosotros tenemos un aporte como empleado, como monotributista, y bueno, eso trae aparejado el problema de una jubilación mínima, y después de 30, 40 años de trabajo, hoy en día jubilarte con una jubilación mínima, realmente es imposible subsistir, ¿no? Recordémosle a la teleaudiencia cómo surgió como cooperativa La Cabaña, porque primero era una empresa. Bueno, era una empresa familiar que presentó quiebra en el año 2006. Nosotros nos formamos como cooperativa, no permitiendo que cerrara sus puertas, y teniendo la continuidad laboral ofrecida por la jueza en turno, lo cual nosotros nos quedamos con la marca y con todo lo que es maquinaria a cambio de los créditos laborales. Desde el 2006 hasta la fecha estamos funcionando, ahí en la calle Balcarce al 1000, provisoriamente, porque estamos construyendo la planta nueva en la localidad de General Lago, y esperamos que si no es para fin de año, principio del año que viene, ya nos mudemos. ¿Cuáles son los puntos que tienen que ver con este congreso que ustedes quieren acercar? Nosotros estamos funcionando en las comisiones de trabajo, justamente en esa, en la comisión de trabajo, de cooperativa de trabajo. Queremos interiorizarnos bien y llevar nuestra postura de igualación a los derechos que tiene un trabajador en relación de dependencia. Gracias.